Que huele confi, antes de continuar con el videito te invito a que visites la pagina de claners donde podrás comprar tus monedas digitales, tarjetas de Xbox Live, tarjetas de Playstation Plus y muchas cosas mas Además por cada compra te regalan clan coins, las cuales podrás canjear por la loot box de cada mes, ay mamayita crack, la cual puede contener desde un juego hasta monedas digitales No necesitas tarjeta de crédito de débito, puedes pagar en tiendas de conveniencia de forma segura, solo tienes que poner el código de creador ChavitGR y de esa manera estarás apoyando al canal, el link en la descripción Que huele pichis confis, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones estamos en un nuevo videito de Raw Company Y pues bueno chicos estamos aquí en la cuenta oficial de Raw Company LA, en donde pues bueno nos están publicando ya sabía en un nuevo twitter Un nuevo twitter señores donde pues bueno nos están comentando que habrá un nuevo modo de juego por tiempo limitado, todavía no sabemos de que se trata pues este modo de juego limitado Por lo tanto pues bueno posiblemente cuando estén viendo pues este video ya estará disponible ese modo de juego Además de que todos los personajes estarán habilitados para que pues bueno los puedan probar todos aquellos que no tengan todavía todos los personajes Van a poder probarlo sin ningún problema, sin ninguna restricción, así de que pues bueno literalmente chicos creo que esa es la oportunidad que pueden tener para probar a todos los personajes La mejor oportunidad para que puedas probar a todos los personajes y de esa manera pues bueno ver cuál es el que más te gusta Cuál es el que quieres desbloquear o cuál es el próximo rebelde que quieres desbloquear Así es de que pues bueno chicos la verdad todavía no me siento muy bien, tenía planeado intentar hacer un directo el día de hoy Pero todavía no me siento muy bien, o sea digo ya estoy mucho mejor la verdad a comparación de cuando recién empecé Pero todavía me falta el aire la verdad, no puedo hablar muchísimo No puedo hablar mucho todavía así es de que pues bueno nada más quería darles lo que es esta noticia chicos Este fin de semana va a haber este modo de juego por tiempo limitado que pues bueno no sabemos cuál es Literalmente no sé qué modo de juego sea pero pues bueno también van a estar habilitados todos los personajes para que los puedas probar Y pues bueno ya más adelante sepas cuál es el próximo rebelde o el próximo personaje que quieras desbloquear ¿Vale? Así es de que pues bueno chicos espero que les haya servido esta información súper cortita Espero que les haya gustado y pues bueno espero me puedan apoyar con ese like todo ricolino Que ya saben que se agradece un montonazo chicos Mientras tanto pues bueno yo seguiré en recuperación Y espero pronto ya volver a los directos chicos por Twitch ¿Vale? Así es de que nos estamos viendo, cuídense mucho, pasenla chido Besito en su nalga derecha señores, yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima Adiós Chau